Podemos Ceuta volverá a contar con Mohamed Faita, Luis Zambrano y Paloma Manzano como sus candidatos al Congreso del I y al Senado de los demás. En Podemos se ha decidido a nivel nacional que esto es como una segunda vuelta y que por lo tanto repitan los mismos candidatos que el 20D, salvo en algunos sitios en los que habrá que añadir a personas de Izquierda Unida por el tema de la confluencia. Nosotros pensamos que es una manera también de dar una sensación de seriedad y de coherencia. Si hace unos meses teníamos los mejores candidatos, teníamos candidatos con compromiso, hoy lo seguimos teniendo. Desde el primer momento, en cuanto supimos que se repiten las elecciones, yo me encargué de llamar por teléfono a nuestros tres candidatos y a los tres suplentes para preguntarles si iban a repetir y me dijeron que estaban a mi disposición para lo que hiciera falta, porque su compromiso es firme con el proyecto. Con respecto al pacto con Izquierda Unida para aglutinarse bajo las siglas de Unidos Podemos, a nivel local insisten en que enviaron una invitación a Mohamed Musa el día 13 y tienen intención de reunirse pronto con él para discutir la posibilidad de un trabajo en común. Al margen de diferencias que podamos tener, ahora es el momento de la responsabilidad, que hay que tener responsabilidad de Estado. Y si a nivel nacional se ha llegado a una confluencia, nuestra obligación aquí es sentarnos y hablar. Después de esa entrevista a Musa, nosotros seguimos empecinados en que hay que sentarse y llegar a un acuerdo. Como te digo, ayer un compañero habló con él y en los próximos días, tal vez hoy, tengamos una reunión con ellos y creo que la postura que tienen ahora, después de esa reunión de ayer, es diferente a la que expresó Musa hace unos días. De cara a las posibles alianzas y pactos, para Podemos-Ceuta solo existen dos posibilidades después del 26 de junio. En estas elecciones hay dos opciones, o bien un gobierno en el que esté Podemos o un gobierno en el que esté el PP. Son las dos únicas opciones posibles y el PSOE va a ser el árbitro. Aún tienen que trazar estrategias y programar actos, pero elaborarán una campaña aún más austera que la anterior. Y entre sus posibles invitados para apoyar su candidatura, barajan nombres como los del GEMAT Julio Rodríguez entre sus preferencias.